Desde hace algunos meses, incluso años, se ha reportado el robo, ausencia y extravío de placas conmemorativas de monumentos de Ciudad Obregón. Al cumplirse 140 años de natalicio del general Álvaro Obregón, se desarrolló una actividad cívica al pie del monumento que se encuentra en la plaza que lleva su nombre. Ahí se informa que la placa tiene más de dos administraciones desaparecidas. Hay algún llamado a la sociedad. Tenemos que preservar nuestros monumentos históricos. Es parte de la educación que tenemos que dar como padres a nuestros hijos y pedirles que nos apoyen en esa cuestión. Esta problemática de inseguridad no es responsabilidad únicamente del gobierno, es responsabilidad de todos. En total, son seis las placas que hacen falta. Algunas se han recuperado, como la del monumento al héroe de Nacosari, Jesús García, y la placa de Ciudadano Distinguido de las Escalinatas de Palacio Municipal, la cual reapareció en el Salón Cabildo, en el almacén para sillas y equipo de audio. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Joaquín Galás.